Sampler Beals The Unstable Rehna Nii Tere Vind Loda Mera Dil Quehna Hai Dukh Menei Sehena Hai Ghii Sari Tekh Baar Pichaiyan Tu Nne Jaar Poochha Naii Tu Nne Yung Mera Hai Astai Astai Khoڑے Hii Uđ جاتi Tu Kaar Aek Baar Tereya Ad Aati Aib Dhi Aakhiri Dil Me Tadp Zhi Eka Hali Mera Eilag Zhi O Thin Kiyo Terey Tadp Zhi Pichai Nii Naii Mera Bhas Me Terey Torey Torey Sari Terey Torey Terey Terey Toray Terey Torey Tarey Terey Tarey Terey 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 Tarey Terey Terey Terey師 K朋友 30 this war Dios ¿Qué es el carbón de dieta en la cena? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!